Bueno, la razón por la que estoy haciendo este video es porque me llegó una notificación, un comentario de una seguidora de Nancy Saura Para los que no sepan es creadora de algunos cómics y también ella hace adaptaciones de algunos cómics que creo que no he usado más que Amor Sin Máscara 1 y 2 Pero la razón por la que estamos aquí es por esto, ella, bueno, no ella, la seguidora que, bueno, no sé cómo se llame, me da igual Llegó a mi canal, a mi video que era Amor Sin Máscara 2 que me pregunto, no me pregunto que estoy seguro que es el video más popular de mi canal Pero, estoy seguro que ella está enojada o algo parecido, pero vi un video reciente que decía las personas que roban sus cómics O no sé el título del video, pero voy a aclarar unas cosas En primera, no, es mi, este, cómic En segunda, yo pensé que era, este, una adaptación Yo en cada cómic nunca, y repito, nunca he pedido permiso para esas personas que se pregunten Pero, si Nancy Saura quiere cerrar ese video, no, este, si me da igual Pero, espero que no haya personas con que luche por el video, o la adaptación, o lo que sea, bueno Bueno, voy a aclarar esto Ella es propietaria del cómic Yo no puedo hacer nada Si ella está segura de que este elimina el video Bueno, creo que no queremos más, este, más strikes, por así decirlo Pero, este, si eso va a pasar, voy a tener que, este, no bloquear Voy a poner en privado esos videos, hasta que se llegue a un acuerdo Y en Nancy Saura, si estás viendo eso, eh, perdón por haber robado tu video Bueno, no, video, tu cómic Eh, yo no sabía que era tuyo, la verdad, lo lamento Pero, si un día nos das, este, no solo, este, hablo por mí Hablo por todas esas personas que son fans de Miraculous Y también, este, alguna, algunos seguidores, eh, seguidores de mi canal Que, este, si tú quieres que el video, este, esté en mi canal Eh, con todo gusto, te daría gracias Pero, si tú estás de acuerdo, encerrarlo, o sea Sé tu motivo que estés enojada Acepto que lo cierres Pero, eh, como dije, es tu decisión O sea, yo te voy a dar, este, el privilegio De que me digas sí o no puedo quedarme con el video Perdona, perdona por haberme robado el crédito No el crédito Mmm, por haberme robado el cómic Y la verdad, lo lamento Perdona, 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 perdona